No solamente para mí, sino para todos ustedes también, que los espero ver a todos esta noche. Esta noche que va a ser el día grande, tanto para ustedes como especialmente para mí, Hugo. Porque yo estoy decidido, estoy seguro, Hugo, estoy decidido a que esta noche voy a ganar ese campeonato de la NWA. Espero que me des la entrevista en exclusivo si ganas esta lucha, porque yo sí quiero entrevistarlo. Amigos televidentes, Los Invaders, esta noche por el campeonato de Norteamérica, se enfrentan a los pastores. Estamos todos alegres aquí en el estudio, Invaders 3, ¿cómo te sientes esta noche? Lucha con alambre de púa, lucha peligrosa. Hugo, déjame decirte una cosa, yo no quisiera ni hablar, yo quisiera que ya empezara la lucha, porque tú sabes todo lo que los pastores nos han hecho nosotros. Déjame decirte, esta lucha nosotros la pedimos, porque de esa manera ellos no se pueden salir del ring. Y nosotros sabemos que nosotros le podemos propinar tremenda paliza, aunque sabemos que esa lucha es muy peligrosa, y sabemos que ellos son peligrosos. Pero déjame decirte, nosotros estamos bien preparados, y vamos tras de ellos, y vamos tras de esta correa. Lo que queremos es darle tremenda paliza, para que paguen todas las que han hecho, y al final de la lucha salir con la otra correa. La lucha, así mismo, fíjate, la semana pasada tú me enseñaste un tape, cuando ellos le llaman que firmaron el contrato, cuando estaban luchando en Ponce. Pero yo creo, tú no te diste cuenta, que ellos cuando nos amajaran con el alambre a nosotros, se pusieron guantes. Cada uno tenía un guante, ¿verdad? Que todo el mundo, mira a ver, así es que esta noche, ellos no van a tener guantes. Así es que esta noche, ellos no saben lo que es una lucha con alambre de púa. Yo sí sé, porque yo he tenido mucho, y yo miedo, no le tengo al alambre. Ni aquí mi pana tampoco le tiene miedo al alambre. Así es que esta noche es lo que nosotros queremos hacerle. Y otra cosa, Sabinovich, que ya yo hablé, como nosotros pedimos esa lucha, yo ya hablé con quien va a ponerle el alambre. Y yo le dije a quien iba a poner el alambre, que me lo pusiera de cada seis pulgadas. Y tú sabes que entre medio y seis pulgadas no cabe nadie. Quiere decir que no pueden salir para ningún lado. Así cuando ellos se metan ahí, y nosotros nos metan ahí, y pongan el último alambre, de la única manera que vamos a salir es cuando se termine la lucha. Y cuando se termine la lucha, estas dos cojeas tienen que estar al lado de nosotros. Porque por eso es que vamos. Tienen, porque son las cojeas de Norteamérica en pareja. Y como son las cojeas de Norteamérica en pareja, quiere decir que tienen que estar las dos. ¿Somos nosotros los campeones o son ellos los campeones? Esta noche los invadenes contra los pastores, lucha y alambre de púas. Además, nos informan los promotores que no solamente ustedes pueden entrar por la entrada principal al complejo deportivo al Estadio Irán Vistos, sino que también estará abierta la entrada en la Avenida Dominic para que ustedes entren con más facilidad al Estadio Irán Vistos. Vamos a continuar con más de su programa de las Superestrellas de la Lucha Libre. Capital Sports Promotions presenta las Superestrellas de la Lucha Libre. En el Estadio Irán Vistos, esta noche a las 8 y 20, celebrando el duodécimo aniversario de la Capital Sports Promotions. Por el Campeonato Universal, en la Clóate de Puerto Rico, Carlitos Colón se enfrenta al monstruo Abdullah de Butcher. Por el Campeonato Mundial de la National Wrestling Alliance, Hércules Ayala reza a Nature Boy Rick Blair. Con el cuadrilátero rodeado con alambre de púas y por el Campeonato de la Orquiamérica en pareja, los Invaders se enfrentan a los pastores de Nueva Zelanda. El favorito de todos, Jimmy Boogie Woogie Man Valiant se enfrenta al gran Kamala. The Fabulous One se enfrentan a los Road Warriors. En lucha de venganza, José Miguel Pérez Jr. se enfrenta al rubio peligroso Eric Embry. Sweet Brow Sugar se enfrenta a Dory Bones. El Austin Idol se enfrenta a Hércules Hernández. El Supermédico contra el Olímpico Jesse Mark. Y en una lucha con guantes de boxeo, Chick Star se enfrenta a Van Brier. Red Carpet, 25 dólares. Ringside, 20 dólares. Entrada General, 10 dólares. Menores de 11 años, 5 dólares. Todos los caminos conducen al Estadio Irén Díazón. Esta noche a las 8 y 30. Celebremos todos juntos el aniversario de la Capital Sports Promotion.